bueno chicos soy cálido blanco estamos en más que eléctricos como sabéis que no haya visto los vídeos estoy en valladolid estoy en un centro comercial vallesur se llama creo así y bueno tenemos aquí dos puntos de carga fuera en el aparcamiento al aire libre hay más puntos de carga pero estos puntos de carga sólo funcionan con tarjetas las puñeteras tarjetas de siempre aquí tenemos el punto de carga con mené que es un enchufe de suco pero hace falta la tarjeta del ayuntamiento de valladolid en un centro comercial señores que esté en la calle me parece perfecto el ayuntamiento lo ponga en la calle igual que en madrid tenemos civil y jic tienes que tener la tarjeta perfecto me parece perfecto pero un centro comercial hombre pues la gente que venimos de fuera ya sabéis que vengo conmigo pelampera aquí y no puedo cargar que me den por culo a la gente que venga de fuera que nos den por culo ya he visto en valladolid los puntos de carga en electro maps que ya sabéis es el patrocinador del canal y bueno en casi todos los puntos de carga que hay por valladolid en casi todos no digo todos porque no lo sé pero en casi todos los ha puesto el ayuntamiento y hace falta la tarjeta del ayuntamiento que seguramente haya que solicitarla se puede solicitar he mirado la página web se puede solicitar tardará un tiempo en mandártela pero vamos que si viene de visita al fin de semana he llamado por teléfono y sólo trabajan el sábado por la mañana el sábado por la tarde y me dan por culo porque vengo con el ampera y tengo el extensor de autonomía y puedo circular pero si tuviese un eléctrico hubiese venido con el hyundai ioniq por ejemplo tenemos 200 kilómetros de autonomía más o menos hubiéramos venido y aquí nos quedamos tiros o sea esto son las cosas que hacen los ayuntamientos que me parece que ponen punto de carga sin haber conducido un coche eléctrico nunca es un error muy grande la verdad y bueno es un poco crítica este vídeo es un poco crítica al ayuntamiento de valladolid que hay muchos puntos de carga pero me parece un poco discriminatorio que la gente que venga de fuera no podamos cargar y nos dejen tiros así me siento ahora mismo en un centro comercial que debería es debería haber enchufes en las columnas o algún enchufe y no hay ni uno en todo el centro comercial ni un enchufe aquí tienen hasta en el centro comercial tienen unos sitios para hinchar las ruedas incluso no hay ni un puñetero enchufe aquí lo enchufe lo enchufado he intentado a ver si funcionaban las tarjetas que tengo de evil de gil de la asociación de vehículos eléctricos también que tengo otra tarjeta y no funciona ninguna tarjeta así que nada pues no podemos cargar en valladolid voy a intentar buscar otros sitios de carga pero vamos todos los que he visto son del ayuntamiento o sea que menos uno de carrefour y tampoco funcionaba así que nada voy a seguir intentando bueno chicos que no se ha enseñado nunca esto de los adaptadores aquí tenemos todos los adaptadores para si viajamos por europa bueno y aquí tenemos he puesto este porque está como ya sabéis estamos en valladolid aquí en el corte inglés de valladolid y nos encontramos estos enchufes normales y bueno voy a voy a poner mi adaptador por primera vez voy a estrenarlo con mi cargador y nada pues tampoco podemos cargar es el adaptador y nada tampoco tienen no deben de tener corriente los enchufes en el corte inglés de valladolid que tampoco podemos aparcar ahí no podemos cargar vamos a ver si conseguimos cargar en algún sitio de valladolid por fin estamos cargando aquí en valladolid en la plaza del ayuntamiento hemos encontrado un enchufe aquí al lado de los aseos en la última planta y nada pues un enchufe un suco normal y corriente y hemos cargado ahí estamos hemos dejado un ratito y no ha sido complicado encontrar un sitio para cargar aquí en valladolid pero lo hemos encontrado venga un saludo muchas gracias ¡Gracias!